Y escuchen esto, otro bombazo para Enrique Peña Nieto. Ahora fue Laura Zapata la que balconeó al político asegurando que golpea brutalmente a la gaviota. La actriz posteó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Así, tal cual, Enrique Peña Nieto le propinó severa golpiza a su esposa Angélica y de tal magnitud que la actriz fue recluida en el hospital. Queremos esto para México, qué fuerte está esto y qué triste y cobarde es que un hombre le pegue a una mujer. Yo creo que es un tema muy delicado y sobre todo a tan poco tiempo de las elecciones, pero recordemos que aquí estuvo Agustín Estrada con nosotros dando una entrevista y él mismo contó que corría peligro Angélica Rivera y si no, vamos a recordarlo. Por supuesto que corre peligro y el tiempo nos dará la razón. Por supuesto que Enrique Peña Nieto le va a hacer mucho daño. Pues qué fuerte lo que nos dice Agustín, al igual que es fuerte el Twitter que puso Laura Zapata, aunque no aseveremos, no sabemos si ella fue. Esto es meterse como en camisa de once varas, pero esperemos que esto vaya bajando un poco de color.